Con sus banderas en alto y gritos de júbilo y entusiasmo, los liberales vitoriaron a su candidato Mauricio Villeda, declarándolo como el próximo presidente del país. Vamos a preocuparnos por los verdaderos problemas de la gente, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, por la falta de seguridad. A eso vamos. Y nuestro equipo está formado por personas que quieren cambiar a Honduras. Acabar con la corrupción y generar fuentes de trabajo fue el compromiso del aspirante liberal en la concentración de precampaña política. Mi trabajo como presidente será lograr que en Honduras haya más trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que haya más trabajo en Honduras? Lo vamos a hacer sacando a los corruptos. Lo vamos a hacer sacando a los que han robado. Mañana a partir de la medianoche se inicia oficialmente la campaña para las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Rodolfo Velásquez, Noticieros Televisentro.